¿Qué es la Procuraduría General de Justicia de Michoacán? reveló que hasta este momento no existe ninguna denuncia de los hechos. Por otro lado, la PGJE dio a conocer que desde ayer se abrió carpeta de investigación relacionada con la muerte de Alfonso M., un hombre de 40 años, quien se presume capitán en retiro del ejército mexicano y escolta del propietario del rancho o la misión, además de la persona que resultó herida, identificada como Miguel Ángel C. Sin embargo, la PGJE aseveró que aún no se tiene confirmación de que fueran empleados del empresario, sobrino de Joan Sebastián. De acuerdo a los primeros informes, las autoridades revelaron que las víctimas fueron atacadas a balazos a las afueras de la Plaza de Toros, La Aurora, con investigación en curso, se anunció que el cuerpo del fallecido fue enviado al servicio médico forense de Morelia y el lesionado recibe atención médica en un hospital de la misma ciudad.